Hola, ¿qué tal amigos de Escándala? Yo soy Aurora Wonders y estoy nada menos y nada más que con una bien perra, es Sofía Niño de Rivera. ¿Cómo estás, bebé? Bien, estoy súper bien. No tan bien como tu peluca, pero estoy muy bien. No sé de qué peluca me estás hablando, pero muchas gracias. Como tu pelo. Auditorio Nacional, o sea, ¿cómo se siente? Se siente increíble. O sea, lo más padre que a ti te va a gustar, yo creo, es que me voy a mandar a hacer ropa justo solo para ese evento porque es el Auditorio Nacional. Bien hecho. Obviamente eso tenía que suceder. Y quería pedirte tips de maquillaje para ese día también. Ok, ok, creo que podemos arreglar algo. Digo, yo aprendí echando a perder, pero pues, o sea, si has estado en todos estos escenarios diferentes, en el vivo latino, en Nueva York, ¿qué reto representa ahora el Auditorio Nacional? Yo creo que es un reto que además de que es el lugar donde más personas me he presentado, o sea, más bien voy otra vez. Te juro si sé hablar. ¿Es el lugar donde que ha tenido más personas donde me he presentado? ¿Lo dije bien? ¿Quién sabe? ¿Pero lo entendieron? Qué bueno. Son retos por todos lados. ¿Tienes alguna sorpresa especial? ¿Puedo salir desnuda? Ok. ¿En algún momento? Cambiando un poquito el tema. El proyecto que tenías con tu prima, ¿cómo nació? ¿Cómo empezó? ¿De quién fue la iniciativa? No sabes que lleva con Reinserta cuatro años y ella lleva haciendo todo el trabajo rudo de estar en las cárceles. Como es una asociación sin fines de lucro, me habló y me dijo, oye, quiero ver si podemos hacer un show de estando para recobrar fondos para Reinserta. Y le dije, ¿por qué no llevamos el estando para la cárcel? Y le enseño a las mujeres de la cárcel a hacer comedia y a reírse de sus problemas y demás y hacemos un documental. Es muy difícil hacer algo que nunca se había hecho y más adentro de la cárcel, si de por sí todo es difícil adentro de la cárcel es el triple. O sea, tú eres ahora sí que era una doer, ¿no? También de la primera mujer en tener un especial en Netflix. O sea, cuando empezó el especial de Ricardo, después dijeron queremos a alguien más que sea mujer o que lleve más años o lo que sea. Y pues yo era la única. Como es muy nuevo el stand-up en México, entonces era yo o nada. Lo bueno es que salió. Ahora que ibas a tener tu presentación en Chihuahua, decidiste cancelarla por algunos comentarios, pues, subidos de tono, ¿no? O no en un tono cachondo. ¿Saben lo que hacen en Chihuahua para divertirse? Cuando voy a presentarme a cualquier lugar es porque la gente de allá lo pide o porque la gente que me va a ver. La gente de Chihuahua después de un año del especial de Netflix dije, ¿se les olvidó? Pues ya pasó un año. Seguramente han pasado más cosas en Chihuahua, pero resulta que no han pasado más cosas en Chihuahua después de mi especial de Netflix. El momento que lo promocionaron en la página del teatro, ahí empecé a ver los comentarios y eran muy... Deja tú negativos porque que no le guste la comedia a algunas personas, mi tipo de comedia, pues da igual, eso es normal. Que hayan sido muy agresivos, muy de... Te vamos a desaparecer, vente y te pegamos, vente y te matamos, vente y te... Así hace momentos es como, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? No, tampoco tengo necesidad. Y la gente tiene que entender que no porque está atrás de una computadora puede agredir a una persona y sin consecuencias. Y Juárez no lo cancelé porque en Juárez la gente reaccionó distinto, a pesar de que es el mismo estado. Como hay más personas de otros estados en Juárez y está más en la frontera y... Juan Gabriel les enseñó otro tipo de cosas. Lo tengo en su color. ¿Qué consejo le darías a nuestros scandalivers para sacarle la vuelta a todos esos comentarios negativos, a todos los haters que están por ahí afuera? Es muy fácil que te digan, pues no les hagas caso, pues no los leas. Es imposible. Todos nos lo leemos y les hacemos caso y eventualmente te afecta. Pero sábete que tú tienes el poder de no leerlos. Al final la gente se refleja en ti. Si tienen miedo de ciertas cosas, te van a decir algo que en realidad se lo están diciendo a ellos mismos. Yo estoy segura que una mujer que tiene familia chihuahua, que se atreve a subirse a un escenario, a hacer todo lo que alguien en Chihuahua no debería, que es ser mujer. Decir groserías, hablar de cosas que no debería, no estar casada. Todas esas cosas, alguien que sí se atreve a hacerlo y tú no, es mejor agredir que aceptar. Cuiden su cerebro, o sea, tú decís a quién sigues, a quién lees, a quién todo. Entonces, no se metan mierda. Pues Sofía, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Por favor, mándale un saludo a la señora Escándala. Un saludo a la señora Escándala. ¿Quién es la señora Escándala? La señora Escándala es mi patrona. Es dueña de todo lo que toca la luz. ¡No! Ojalá me toque con su luz. Que te toque de alguna manera. ¡Qué escándala!